Más era la presión del coliseo y todo eso. Sí, no puedo con tanta presión, le digo, yo ya no quiero jugar. Y se enojó, se enojó y me dijo, tienes que jugar. Y yo, te pago y tienes que jugar. Coge y me da un comísimo. Y yo, así, y veo que me va a dar la cara y ya vamos a hacerlo así. Ahí me pongo a ver el video y veo que sale humo de lo que pega y el balón va así, sale humo. La última vez que me hizo llegar, le prometí enojado, le dije, puede ser mejor que tú le. Hola amigos, mi nombre es Marco Jurado. Saludos, Jorge Cartagena. Bienvenidos a este espacio en donde el protagonista es del ecuaboli. Pues bien, tenemos un invitadazo, Jorge, hoy. Qué gusto, ¿no? Sí, amigos que aman el ecuaboli y más que nada en este espacio. Presentarle a uno de los referentes de nuestro deporte ecuatoriano 100%. Él es Anderson Almeida, de acá de esta linda parroquia de Pomaz. Saludos, Anderson. Sí, saludos. Primeramente, gracias Marquito por la invitación. Don Jorge igual y saludo a toda esa gente que le gusta el ecuaboli. Sí, verán Anderson, te agradecemos por venir y compartir este espacio con nosotros. Siempre es grato poder recibir aquí en mi casita a estos referentes tan excelentes, ¿no? Porque, bueno, a quien le apasiona el ecuaboli entiende esto. Hay una frase que dice, si no lo sientes, no lo entiendes. Entonces, es vacancísimo. Pero usted es demasiado, Marquito. Juega. Y qué lindo, ¿no? Yo por eso algún rato, como referente, le ponía a Marquito algún rato. Él tiene las dos partes, ¿no? La parte académica, porque es un profesional en cultura física. Y la parte práctica, porque ha estado revolcándose ahí en la cancha sacando la gola. ¿Cuál era su puesto, Ricardo? Yo era acompañante. Más al vuelo, pero cuando eran partiditos así que no salíamos de algún punto, ya tocaba cambiarse y tocaba al servicio y a veces funciona eso. Tú en tu experiencia, Andrés, o me supongo que apoyas esa idea. ¿A ti a veces te toca pasarte a servir o de plano al vuelo? No, claro. O sea, yo, mis principios fueron sirviendo. Servidor, servidor neto. Pero, ¿verdad? Creo que le vi al Chino Isaac. Ese. Que era el Luna. Ese también fue mi referente. Yo me inspiré con el MAM. Yo le vi a cómo él se arrodillaba para que se me pegara. ¿Qué pasó? Pero solo me faltaba el ser gordito. ¿Sabe qué le pasó? Lo que nos pasa a muchos, ya es papá. Hay algunos que nos quedamos por eso, no hay otros que... Sí, tú eres papá también creo, ¿o no? Sí. Ya, hay otros que siguen, pero bueno, el Chino Isaac se hizo papá, ya es papá. Y ahorita creo que se alejó un chance de las canchas. Y les cuento ahí algo. Yo jugaba en la Quito Sur. Ahí era de los buenitos en la Quito Sur. No sabía que había más boli fuera de eso. Y una vez me bajo al pintado. Y ahí aparece el Chino. Apareció el Chino, el Candelita, el juez Andrés Almeida, cuando jugaba. Y había un pelado que le decían suicida. Yo vi un partido de los guambras. Tres guambras contra tres grandes. Y los guambras les ganaron. Y el Chino Isaac con su joda regresaba a ver por qué le colocaba tan bien. Les colocaba y se les burlaba. Uy, chicas, yo regresé inspirado a mi cancha. Y dije, sí, es que ese pelado que más o menos tiene mi edad puede, yo también puedo. Y me inspiré loco, hermano. Pero digo, y como Sanderson ha propuesto, ¿creen que sea un motivo de pronto fundamental el que uno asuma otras responsabilidades? Obvio que son responsabilidades de vida, ¿no? Como para dejar lo que uno ama, lo que uno quiere. No sé, ¿qué piensas tú ahí, Andrés? O sea, por ejemplo, el que ya eres papá. Y de pronto empiezas a tener conflictos. Porque eso debe pasar, bueno, con la familia. Das prioridad a la cancha, ese tipo de cosas. Pero ¿crees que sea un motivo como para dejar lo que te apasiona, lo que te gusta? Y capaz que a tu esposa, a tu pareja lo conociste en una cancha de coagolín, ¿no es cierto? Creo que no. Porque la que te quiere te debe aceptar. ¿Cómo dice ese dicho? Ya saben cómo soy el que me invitan, ¿no es cierto? No le gustaba, pero le tocó. Si no, chao. O sea, bueno, figurativamente eso de chao. Pero yo creo que más es cuestión de hablar, ¿no? Claro, sí, sí. Y entendiendo también de que muchos de ustedes, esa es su forma de vida en algunos casos, ¿no es cierto? O sea, dan ahí para la papa, para el guagua, para todo. Y de pronto poner una barrera bien complicado debe ser. Pero es que depende del contexto también. Porque, bueno, en mi caso yo cuando jugaba era de lunes a sábado y el domingo no iba a las canchas. Pero ya tenía una familia, ya el trabajo y todo, entonces ya se limita ese tiempo. Entonces, y el sábado aquí no tiene chance de salir, ya prefiere quedarse con la familia. Bueno, eso es en mi caso. Entonces, a mí sí me limitó y esa es mi excusa, loco. Yo bajé de juego un montón porque ya tuve mi familia y ahorita ya estoy enfermo. Mira, y ese mismo razonamiento tuvimos nosotros en Copa Canela, el por qué se juega jueves y viernes, por ejemplo. Porque decimos que sábado y domingo debe ser de la familia. Ahora, si sábado y domingo también, noche se llama en la cancha, se llama en nuestro problema. O sea, creo que depende también, ¿no? Porque he visto personas que trabajan, pero siempre se dan un tiempito para... Para todo. Para el partido. Todos los días son de 24 horas, ¿no? Y cuando le preguntan algo, no tengo tiempo, es. Y justo hay que organizar el tiempo. Bueno, es cuestión de organización también. Sí, es cierto, de dar prioridades de organización. Por ejemplo, tú vas a jugar hoy tarde, ¿no es cierto? Sí. Y teniste un tiempito para venir a compartir tus amigas. Claro, es que Marco está bien, sí. ¿De qué le voy a decir que no? Y yo te digo, he escuchado, he visto los podcast de Marco y lo felicito aquí públicamente. Y yo, gente involucrada en la élite de Ecuador y le agradeció a Marquita. A través de su escuela y, de pronto, la amistad también compartir muchas cosas. Las experiencias de Marco creo que ha trascendido también ese tipo personal, digo yo, ¿no? Sí, es que más que todo, lo que es persona y la buena voluntad de él es como que atrae. Me van a hacer llorar, ¿verdad? Es que la verdad, Marquita. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dijeron un comentarista que fue hace unos cinco años antes de la pandemia, bueno, cuando fue en la Zangolquín, inmediatamente yo lo llamé a Marco. Inmediatamente yo lo llamé a Marco. Decían, el único que puede acompañarme comentando es Marco, porque tiene las dos facetas que le cuento, ¿no? La parte académica, la parte teórica y la parte práctica. Porque a mí me dicen, ¿no es cierto? Si así como relatas, jugaras, fueras mejor que el Emerson. Pero ahí viene la pauta, pues, porque yo relato lo que veo, lo siento lo que veo, que centro largo, que cortita, pero en cambio Marco hace el análisis, ¿por qué el jugador se fue adelante? ¿Por qué los otros se abrieron? Entonces ese es el equipo, digamos, de comentar y transmitir, relatar. El jugador y el jugador. Literalmente. Alguna vez pasó, verás, en una final de Canela mismo, a usted le estaba acompañando, no sé quién, otra persona, pero se notaba que no, no sabía de cómo era. Y al Emerson le estaban sirviendo muy adentro. Y el Miguelito, como le conoce el juego al Emerson, le topaba hartísima bola. Y el comentarista dice, atrás es. Y justo coincidió que le sirven bien afuera al Emerson. Que el Emerson pega un templón y le topan igual. Entonces ese tipo de detallitos son los que no se dan cuenta. Que el servicio está muy jalado, que está muy adentro, o que por el alcance que tiene el colocador, desde adentro te la tinga para atrás. A ver, vos como jugador, Emerson, tú eres buenísimo en ganchos, yo me doy cuenta. En colo que también eres propio, pero para un gancho vos eres blindado. ¿Tú cómo lees el juego? Porque eso a mí se me hace tan difícil en los ganchos. ¿Cómo lees el juego cuando, por ejemplo, le sirven adentro? Preciso como para que ganche y por ahí el man le tinga. Tú intuiste que le iba a tingar para atrás y le topas. Sabes que el enganchador va a ganchar, no va a tirar para atrás. Es decir, una bola regalada. Entonces yo he visto la mayoría de colocadores que siempre tienen su gancho bueno, que van ahí y repiten, repiten. Hay otros, ya se les ve el servicio allí abajo y atendiendo. Pero siempre, o sea, yo con mi forma de ver siempre me voy al gancho, a la dura. O sea, debes ver que a veces caen bolas, bombas fáciles. Bueno, porque tú te vas a dar la más fuerte. Como decir, te ganchas cinco y te bombea uno. Probabilidad esta de verdad. Sí, y yo lo pienso, por ejemplo, en Fusil. Jugador de gancho, tímido. Y él no puede colocar, pues, y daba unos globitos fáciles de coger justamente, ¿no? Pero cójale un gancho a él, en cambio. Complicadísimo, ¿no? Claro, es bien grosero ese man. Y el miedo, ¿cómo perdiste tú? Porque cuando uno empieza a jugar ganchos, un ganchito aceptable, fresco, uno se mete. Pero ya cuando se mete a tiros durísimos, ya es cosa seria. Ya dijo usted, es blindado, digo. Por favor. No, ya es ya dar la reacción, verás. Porque sí me da miedo aún. ¿Todavía te da miedo? Claro, sí da miedo. Pero vuelta y es como que la reacción. O sea, te van a dar la cara y tú ya haces la cabeza así. O sea, como los boxeadores, ¿no? Claro, y ahí tú ves el video. Usted sabe bastante de eso. El inercio te agachas. O te haces así. Y confías en tus reflejos. Es que eso también confiás. Comparación, ¿no? Y también la experiencia de estar en la cancha, ¿no? ¿No es cierto? Ponte recién mi obra, hasta hace mucho tiempo, que cuando empecé a salir con Arley, jugamos Ronnie versus Patayún. Con tu padrastro. ¡Ah, tía! Ya lo digo. O sea, digo por lo enojado, ¿no? Es propia, Arley. Y mi respeto es para la Arley. La Arley, sí, bueno. Ya, pero esa forma de ser de él me hizo... Te mete ñique, ¿no? Sí, me hizo duro esa forma. Está bien. Y ¿sabes qué le...? Como lo que me exigía bastante. Le veo totalmente cambiado. Cuando lo conocí a Anderson, no hablaba. Ahora vuelta, qué bien oye. Porque es parte del desarrollo, ¿no? Y yo a un rato te dije, no, esto del ecuabolic te va a dar una oportunidad de estar en medio, de entrevistarte. Y uno tiene que saber desenvolverse, defendiendo lo que uno quiere, lo que uno ama. Y qué bien. Te veo muy bien, Anderson. Te veo muy bien. Te quedaste, pero en la mitad de la experiencia que nos estabas contando. De que cuando viste un video antiguo. Ah, sí. Y veo que coge y me da un convicio. Y yo así. Y veo que me va a dar la cara y avanza haciendo así. Ahí me pongo a ver el video y veo que sale humo de lo que pega y el balón va así y sale humo. Ah, yo durísimo, Anderson. Sí, la flexión. Sí, sale como... De anime nomás eso. Y yo me quedo con lo que... O sea, cómo uno reacciona tanto. Y como te digo, es ya lo que tú juegas, juega. Pero a veces sí te da porque ya no avanza. O sea, sí te han dado a vos con más. Rubén me llevo en... ¿En qué parte te digo? Aquí me llevo en todo eso. Uy, sí. Yo te diga rojo. ¿El único o ha habido más? En el guasco. Y hablando de eso, entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Gancho o colote? Gancho. ¿Prefieres el gancho? Es masoquista. Es que ya me acostumbré yo al gancho. Pero, por ejemplo, el gancho... Será rara la ocasión que te puedes pegar una bolada de las que no sabes. Claro. Y la gente te va a aplaudir más por la bolada. Sí. Pero es que vuelta en el gancho es más ubicación que agilidad como el coloque. Pero tienes ambas cosas. Pero no tanto como decirle un mono kill. O un nudo. Para mí el juego en coloque igual. Para mí juega más que gancho. Coloque. Ya, vamos sacando... Claro. Secretos. O sea, igual tú puedes ver el juego en el Arley. Para un gancho, pero vuelta el paracoloque no es lo mismo que gancho. Pero yo pienso si el arley se ubica y es ágil. Por eso. Como Mocache. Es algo así ubicación. Pero si es que él se desatara más en el estropearse más, o sea, estuviera más fresco para estropearse, él cerrara más cancha. Porque eso vemos, por ejemplo, el Arley no es para las votadas espectaculares. La semana anterior le pusieron unas adelante. Sí, intentó, se votó, pero no tiene la agilidad que, por ejemplo, cuando tú sacas una bola, así votar. Yo, en cambio, le veo a la ley que sí tiene agilidad. Pero es más... No desarrolle. Más de esa parte como que, ah, no me quiero estropear. Entonces, que caiga algo así le veo yo. No sé. Hace un momento mencionabas que, o sea, todavía no te sientes que tienes la misma... No recuerdo qué dijiste, como que la misma agilidad, que el mono kill. O sea, en el juego que tú tienes, ¿todavía piensas o sientes que es más del mono kill? ¿Qué me falta? ¿A qué jugadores les ves como que todavía está más arriba que tú? A ver, el mono kill. Culebrilla. Ah, el culebrilla. Ah, el culebrilla también. La agilidad, ¿no? Me veo, me veo. Estoy siguiendo. De ahí, sí. Lu igual en coloque. Bueno, todos mismos en coloque. Yo sí. Para que el de los aspectos basando. Pero, Belta, ¿cómo no es un campeonato de ganchos? Te cuento que... Ahí sí, encantado. Claro, ahí sí. No, pero te cuento que no hubo la... ¿Cómo digo la...? ¿Cómo podemos decir? La aceptación. No sé si ubican los mellizos, igual dicen allá de... Es de un cantoncito de acá de... Te pujilí por ahí, es camino a la manada. Ahí hay una canchita. Me contrataron para que promocione un torneo de ganchos. Premio era de 10 mil dólares. Entonces, la primera va a jugar el fusil. Sí, entonces no voy, decir. Va a jugar Cristian Calle. Sí, entonces no voy, decir. Entonces, como que te condicionan porque no se sienten o no sé cuál sea la situación de enfrentarles a ellos, los que son expertos de engancho, ¿no? Entonces, los sacamos por la derecha, digo yo, diciendo que era para jugadores que no hayan sido campeones nacionales de engancho, todo. Pero igual no hubo ni un inscrito de engancho. Entonces, ya lo promocionamos y... No sé cuál sea la razón, pero... Y había 10 mil de premio. Porque nosotros decíamos que es una motivación, el premio iba a haber N jugadores, ¿no? Ahí me acuerdo, me llamó Don Elarquí Jumbo y le inscribió. O sea, él ya decía, avísame a qué cuenta. Y le iba a inscribir a Rubén. Pero de ahí nada más. No hubo ninguna otra llamada. Y se suspendió, no se dio ese... Claro, y gancho, y casi que no, no. Casi que no se da campeonato. No hay tanta aceptación. Ahora no sé, no, la visión. Yo lo que he visto es que el gancho tiene aceptación es en la costa. Ah, sí. He visto que allá se ha perdido el gancho y es una fiesta. Pero en cambio aquí en la sierra... Antes, la verdad, yo escuchaba que el gancho tiene... ¿De la PDP? Sí. Eso me decían que era una de esas, sí. Hacía amigos de ahí, de Tomás Curegole. Tenía bastante aceptación en ese campeonato. Pero ahí me decían que, por ejemplo, esto del gancho técnico es un invento. Es que ahorita el ecuaboli está en ese, don Jorge. O sea, como no hay lineamientos que son ya estandarizados. O sea, la gente hace ese tipo de cosas. ¿Cómo consideres? ¿Tú cómo consideras el gancho técnico? El gancho técnico es sin pegada. Solo sin pegada, ¿no es cierto? Vale la bajada dura donde sea, pero sin pegada. Se da cuenta, pero es como que limitarlo en un momento dado. Si hoy ya salto con esa intención de pegar y luego tratar de no hacerlo. Porque eso sabe sancionar Candela también a veces, ¿verdad? Hasta algún rato le digo, oye, pero si no fuera... Dices que la intención también. Porque salta, pues, ¿no es cierto? Y obviamente el jugador va a esperar de pronto que le dé un gancho. Pero no es así. Han reclamado en estos 300 partidos de que en realidad está permitiendo bajar. Y por eso no se hicieron cuenta, no estaba trazada la línea de 3 metros ahí en la cancha. Y lo pusieron hace 15 días con masking. Y es justamente para ir diferenciando que se va a centrar la templada atrás de la línea de 3 metros. Más no pegada. Que eso es... Aprovechan los que tienen mayor alcance, obviamente, ¿no? Pero esa es la situación. Y le digo esto porque algún rato con Petizo, el maestro Petizo, decía, yo no sé dónde sacaron. Coloque. Sancho Técnico. En la ecuabola ya es uno solo. Con toda la ley pegada. Y también comentaba el asunto de la raqueta. Nunca nosotros utilizamos raqueta. En cambio, ahora todo es raqueta. Desde el volador, raqueta. Que ellos cojían así. Claro. Golpe de mayor le decían así. ¡Tam! Sí, solo las manos de ese yema. No sé, es que antes jugaba maquina. Pero hacían maquina. Pero hacían valerlo. No, o sea, esa es la técnica. Por eso decían, yo no sé. ¿En qué momento? Entonces ahí nos culpaban a Canela. Porque yo recuerdo en el año 2011, cuando hablamos de esto del campeonato nacional, el patrocinador de esto dijo, y le hacemos coloque. Y fue un espectáculo, o sea, porque borró todo eso, ¿no? De lo que había estado haciendo el APDP, pues. Y algún rato me fue a perder el APDP, salí 3 de la mañana, pues. Sabes que es cambio, cambio. Claro, cambio, cambio. O sea, es que la Canela hacía, o sea, la verdad. Igual el coloque sí es, para que es bien emocionante. Al menos para la gente que no sabe, es más emocionante. Sí, por ejemplo, en Europa, los que dieron espectáculo, Hugo y Anderson. Ah, tú también te fuiste allá, ¿no? Qué bacano. No, sí. Y yo recuerdo, ahí le iba a comentar una anécdota. Anderson es una persona, como le digo, que cuando yo lo conocí, bien humilde, ¿no? Y no pierdas de su humildad. Que cuando fuimos a tramitar la visa, no tenía ni cuenta bancaria. Y ese era un requisito. O sea, yo no digo que tener cuenta bancaria es tener plata, ¿no? Pero es imprescindible, porque todo donde te deposito, si estás trabajando, te transfiero y todo. Y Anderson no tenía. Y al último se fue a hacer ese trámite y todo eso, ¿no? Para sacar la cuenta bancaria. No sé con cuántos miles sacó, pero... ¿Qué es eso? Le digo. ¿Y tu experiencia allá, cómo fue? Porque yo vi que el Paleta, por ejemplo, subían sus fotos y todo, pero de ti no vi mucho eso. No, sí, sí, fue súper bonito. Todo el... La gente de allá. Todo por más que allá. Fuimos a una parte asintroénico, recuerdo. Y toda la gente con una bandera. Tomás, que tierra de campeones. Yo pensé que eran familia de Anderson. Y no les conocían a nadie. No les conocían a nadie. Pero es más desbulloso, sacando pecho. Obvio. Porque son las fotos con la bandera, que firma la camiseta, porque era de Tomás. Pues, o sea, como artistas de cine eran. La gente ahí en cola que les firma las camisetas. ¿Tú vendiste alguna camiseta? ¿Sí? Sí. No ve que les compraban las camisetas, pues. Ah, entonces ya les cambiaron. Quiero decir, pero el reloj... ¿Te cambiaban por 100 dólares? Sí, sí, sí. ¿Qué precio? ¿Qué ves ya? Por ejemplo, aquí un buso vale 12 dólares. Ah, qué buso. Se lo regala. 30, 40. ¿Te lo regalamos un buso? Bueno. Allá. Sí. Yo le digo a usted, el loco Mario creo que vendió hasta la camiseta que ha tenido en la selección de colegio. Sí, o sea, fue un espectáculo, era una experiencia muy linda. Y por ejemplo, ¿tú hubieses pensado de que el ecuabole te dé esa pauta como para cruzar y conocer otros países? No, nunca. ¿Por qué uno aspira a viajar de pronto, dice, por su trabajo o de vacaciones, dice, pero por golpearle una pelota y decir una pelota tan linda o así, como tú lo haces, nunca pensaste? No, es que, o sea, como te digo, desde pequeño yo siempre decía, quiero ser como tal jugador y ya, llegaba hasta ahí, pero ahí se vieron más puertas y por acá, entonces, era algo muy bonito, porque nunca, nunca pensé que el deporte me iba a dar grandes amigos, experiencia, conocer muchos lugares, entonces es lo que me ha llenado a mí el ecuabole, por eso yo, nada, llegué a los 40. Para llegar, para llegar. Porque tanto golpe ya es... Porque boxeador. Con los boxeadores. Oye, pero bueno, yo recalco algo de ti, y es tu constancia, loco. Porque yo me acuerdo la primera vez que yo te vi jugar, yo fui a las canchas del Incango, me parece. Unas que son San Antonio, pero era bien al norte, loco, unas de tierra, y estábamos con Stinky y con Sahel, y justo estabas jugando tú. Y a mí me llamaba la atención porque Guambrito y la licra, la licra negra, ese pelado y calladito. Igual te... Te puteaban, loco. Y pero vos... No, no estabas con el Arley. No me acuerdo. Ah, no, sí, creo que la ley estaba colocando. No me acuerdo, loco. Pero de ti sí. Y tú tranquilito, ahí desarrollabas tu juego. Bacán, bacán. Después ya te vi por ahí en algún video del internet. Y así de a poquito, de a poquito, hasta que ya después... Propiazo el Anderson, los pelados que van a la escuela de Coavoli, el Anderson, el Anderson. Se le ven las redes, en la canela el Anderson, y ahora ya eres un referente, loco. En ese sentido, Anderson, ¿tú cómo nos puedes contar tu experiencia, pero desde cero? Tu historia desde cero en el Coavoli. ¿Por qué empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Quién influyó? ¿Y en qué sentido? ¿En qué momento tú sentiste que tu juego ya detonó y se fue para arriba? Bueno, sus principios fueron a los 12 años. ¿Tienes ahorita? A 11 años, ya. O sea, pero jugaba de a poquito, ¿verdad? Porque yo siempre, ahí en las canchas de Tomaschi, yo siempre iba, pero no me hacía enfadar. No me hacía enfadar, o sea, era como que yo solo iba a ver, a aprender, a ver cómo jugaba. Ahí por ahí, no recuerdo, el suspiro. Suspiro, sí. Son mis primos. Suspiro, el kata. Entonces, yo veía, a veces me hacían jugar. De ahí, como yo, tuve un accidente de pequeño, en la pierna. Yo pasé hasta los 15 años así. Recuperando. Recuperando. Entonces, de ahí, desde que ya fue la última operación, ya empecé. Ya de lleno, fui a entrar en la escuela. ¿El es tu primo? Mi tío. ¿Tu tío, no? Ajá. Bairon Reynoso. Saludos, me dijo, siento de los leyes, que veníamos de acá, que no se olvidó. Ya, ya, ya. Y fui, y ahí empecé a entrenar. Bairon, con mala gana, fue la parroquial del sub-18. Ya me entrenábamos, Bairon no se le acaba a jugar. De ahí vuelta, me acuerdo, de verdad, es que yo le veía el Arley bastante. Iba a jugar, y yo siempre me quedaba viendo, y estaba en el Arley, en el Arley. Maestro, en el Arley. Pero nunca le hablaba. Yo tenía esa, como que verruenza de hablar. De ahí vuelta. Ahora vuelta el diablo de más. De ahí más, de más. De ahí vuelta, ahora es un día, me acuerdo que yo era, me acosté. Jugué en la, ahí cuando tú me viste, en el mundo. Jugué, y él estaba ahí, y estar ahí ahora. Y ahí me fui a mi casa, y me acosté. Perdí. Y ahí le veo comentando, y le digo, ¿cuándo, Arley? Dice, ¿qué más me son? ¿Tú jugaste? Y le digo, sí. Y ahí me dice, no, quisieras jugar. Pero sí, de la nada, no quieres jugar un partido. Y yo, de una, no dije ni dónde, cuándo. De una, le dije. Daigo ya, bueno, empezó el Arley, me empezó a sacar. De ahí vuelta, sí me hacía llorar, porque sí me hablaba feo. Pero literal, te hacía llorar. Me hacía llorar, un día. O sea, te llegaba, ¿no? Claro, un día perdí, te juro, salí de la cancha y me fuiste a llorar. Me subí al carro de él mismo, ayer. Lleva a mi casa, ya no quiero jugar contigo. Lo último es que en mi ciudad le prometí enojado. Le dije, puede ser mejor que tú. Eso es lo que quiero. Yo te hablo porque sé que tú tienes un potencial y no te hablo porque yo quiero hablar. Yo te saqué por eso, porque vi potencial en ti. Y si yo te puse, es porque yo sé que va a ser mejor que yo. O sea, bien, me ha... Y ahora ya no te hablo de eso. No, ahorita no me habla. Y ahora le hablas vos. Ay, los dos no me hablamos. Está pero bacán esa que te dice. Claro, le hablé y... O sea, fue él tu guía, ¿no? Te fue llevando, ¿no? Yo para qué le debo mucho. No es como que el bravo. Oye, y el último de paroctea fueron rivales, ¿no? Sí, rivales. Y le ganaste. Le dio... ¿Te acuerdas con lo que dije? Ahí le hiciste acuerdo. Claro. Bien, está bien. O sea, claro. Y cuando a mí... Ya sabíamos cuál era la final, porque yo transmití la semifinal y sabíamos cuál era la final. O sea, que se van a encontrar dos titanes. Leen en un lado y... Y a veces en el otro lado. Y te he visto que estás trabajando en la escuelita de Bobansky. Estás ahí apoyando. ¿Cómo es? No, no. Estaba ahí lo mismo a cargo de la escuela. Pero tú no vas allá. Ni a motivar a los chicos. Ah, no, sí. Claro, no. ¿Por qué de referente? A mi primo le quiero sacar. Que el tema también le voy a llevar aquí. ¿Cuál es tu primo? ¿Cómo se llama? Lucho. Está igual, dice... ¿Y el apodo? El apodo... No, no tiene apodo. ¿Luis qué? No, pero tú... Están con apodo. Solo uno veo que no tiene apodo. ¿Yo? No, no tiene nombre. Bueno, te han puesto ya un sinnúmero de apodos, pero ninguno te pega, ¿no? No, me pega. Yo también cuando recién llegaste de Europa, yo te decía, el europeo Anderson Almeida, decía yo, ¿no? Porque la clase lo vino pasando. Por ahí... El Chucky creo que es el que te dice tímido, ¿no? El tímido. Ya no le veo nada tímido. Y qué bueno, qué bueno el desarrollador. Porque parte mismo de involucrarte en una actividad deportiva independiente, sea de élite o el nivel que tengas. Lo que tú dices, te relaciona con gente, con amigos y te va desarrollando como persona. Y así te veo. Yo te felicito nuevamente, Anderson. Oye, Anderson, ya... Y pasó esto con el Arley, pero ¿en qué rato tú sentiste que tu juego ya como que tuvo ese impulso y para arriba? Fue con el Arley mismo. El Monseñor es bueno, pero yo no me consideraba... El Monseñor es bueno, ya, no hace falta nada. Con el pie le dijo, ya, ahí acabó el trabajo. De ahí ya me saltó, me dijo... Tienes que soltarte en otros lados. ¿Y ahí es cuando te llaman a otros equipos? No, pues hay un día jugamos Huasca. Me hacen la invitación y pues yo soy un hijo de la compañía de Huasca con la China. Contra el José, me dijo, pero el José no es más. Con gancho y todo. Legalmente el José es más, ¿verdad? Juega el José, el Hugo y el Javier. A buen trío también. Y el Huasca y yo en la China. Y chuta, nada, y daba un rueda con nosotros. Porque decían, ahí me metí a volar porque no era el Chile y vuela. No, no me tocó volar. Ahí me tocó volar y yo como que bueno. Sin saber que era volar. En ese entonces tú seguías sirviendo. Sí. Solo sirve y dices... Ah, dirá, ahí el Chile y me dijo, vuela. Qué bueno. Ya, me metí a volar porque... Ya no había más, porque de ahí siempre yo me sentía cómodos. Y le ganamos, vuela, y el José me decía, vuela, y jugar conmigo. Bueno, le dijo, vuela y vuelta ahí empezó. Ahí se armó ese trío, ¿no? Con el estilo de Ibarro. Tú, José y el Luguito. Sí. Vuela y el Hugo. Igual con el Hugo, solo era muy gole y chao. Nunca era como que compartía a mí. Porque como él vivía en Ibarro y en Quito, yo que iba con las leyes para jugar y a decirlo. Pero ahí empezó a volar a la mitad. Vuela bonito con Luguito. Las santuyuntas. ¿Y ya no has jugado con ellos o sí? Ayer jugué con ellos. ¿Cuál fue la última vez? ¿Ayer? Ayer. Sí, como ya se fue ya. Y ahora, ¿cómo se da tu vinculación a Borja Lanskepi? Porque se fue el gato. Porque el gato ya no estaba. Bueno, sabíamos de que el gato no está ahí. Y cuando se inscribe Batin, el equipo de él no, me dice, vea Jorguito, Colombia y Batin. Y yo le digo, y el otro jugador, es una sorpresa, me dice. O sea, nunca me dijo de entrada, voy con él. Cuando ya estaba oficializada la inscripción y el cupo, ya necesitaban las nóminas. Ahí recién me suelto de que Anderson, ¿cómo se da esa vinculación? Se da porque yo ya estaba con el Celestial ya. O sea, por eso decía yo. Yo ya estaba. Claro, el equipo campeón. Yo ya estaba. Pero de ahí, no sé qué día, me llamo el Batin. Y me dijo, me llamo y le dije, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar al ciudadano de la capital? Y me dijo, o sea, me quedé pensando. Perdón, ve y hablamos de otra vez. Le digo, dale, me dijo, bueno. Como que era como que yo quería ponerme un reto yo mismo. Porque sabía que en el Celestial iba, pero no iba a ser como que la misma competencia que me iba a dar con Colombia. Y me iba a darme con conocer otras personas, otros juegos. Entonces, adaptando a otro nivel de juego. Entonces, por eso yo me di ese reto de jugar con Colombia. O sea, es un desafío para ti. Sí, es un desafío. O sea, quiero yo jugar y adaptarme más a la canela. Porque del último campeonato me fallaron los nervios. Por eso, tío, yo... Eso quería también topar. Algún rato conversamos con Hugo, ¿no? Porque no le estabas haciendo mal. O no se notaba de pronto. Claro, no se notaba eso. Claro, no se notaba, ¿no? Claro. Claro, no se notaba. Y vos viste que esa transmisión fue espectacular. Claro, sí. Porque lo pasamos por ESPN, ¿no? Sí, es espectacular. Entonces... Tres tacos de punta se me fue. Entonces, Pedro, algún rato que conversó con Hugo, no, dice, si el... Andes, o me enseñaste el cambio, el cambio, la presión, y digo... Tú pedías el cambio. Allá perdimos el 15. Y el arqui, don Ángel, se me acerca y me dice... Andes, ¿no juega usted y el Hugo? Y no, le digo, no puedo. Le digo, no puedo con tanta... No se da la presión del colegio y todo eso. Sí, no puedo con tanta presión. Le digo, no quiero jugar. Y se enojó. Se enojó y me dijo, tienes que jugar. Y yo, te pago y tienes que jugar. Y era correcto porque, o sea... Para eso te contratás, como siempre, obviamente, ¿no? Y le digo, no. Y le digo, Hugo, juega. Le digo, pero le vea, yo le vea. Te juro que desde el primer... Desde lo que empezó el partido, yo le vi a Ludo emocionado, que... Que con ánimos... Quería jugar. Quería jugar. Quería jugar. Y yo le digo, Hugo, juega. Y ya. Hice el cambio por mí y yo se enojó. Y ahí... Y ahí el último de don Ángel, le digo, se ve. Sí, gracias, vamos. O sea, en ese momento tú supiste manejar, digamos, tu ansiedad, tu presión. Pero para el equipo, no para ti, ¿no es cierto? Y ahí se ve la humildad. Porque un jugador con un ego así elevado, ¿qué voy a querer que me cambien? O aceptar que estoy nervioso para mí. Hay algunos que tienen que empujarles de la cancha. Uno se hace el bacán y todo, pero vos mejor para que el equipo gane. O sea, vio el equipo, claro, ¿no es cierto? Es que, ponte... O sea, yo veía, ¿cómo iba a salir con el video si estaba trabajando? O sea, sí, me falló menos. Entonces, yo por eso lo acepté y dije, yo tengo que subir y yo salgo. Pero igual, con todo el campeón. Y ahora viene un desafío. Claro. ¿Cuál será tu tope? ¿Has visto tu techo ahí ya desarrollado? ¿Eres bastante, como te digo, recomendado? ¿Te llaman equipos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál sería tu techo? ¿Con quién quisiera jugar? Sí, de pronto también. Creo que una canela quisiera compartir con... Estar en el mismo equipo. Lugo y hoy con... El mismo equipo. El derecho de ir con Robert o Rubén. Bueno, con Rubén ya has estado, ¿no? Y quién sabe también jugar una canela con Darwin. Con Darwin. Él también parece que es referente para ti, ¿no? No, pues, Darwin, yo me lo hago cuenta y es referente para muchos, ¿no? Para muchos, para muchos jugadores. No digo... Leyenda viva. Claro, es justo, ¿no? Justo y... Ayer no me has conversado porque me quiere desarmar el torneo de Guayaquil porque... Por el asunto de Emerson, ¿no? Entonces me dices que no tengo derecho, dice. Creo que va a ir con Lenín. Pero igual Hugo también ya se ha hecho un compromiso el 3 de noviembre que no puede ir Hugo. Estaban desarmándose los tíos. Pero ya lo están reconviendo. Entonces entiendo que tú vas con Colombia mismo porque el Selección está confirmado. Va a ir al torneo de Guayaquil que va a ser el 2, 3 y 4 de noviembre. ¿Alguna experiencia negativa? Porque vemos de que más ha sido un crecimiento tuyo en el juego como persona y también el aspecto familiar. ¿Negativa? Negativa. Las puteadas de Arlene. Las puteadas de Arlene. Estás diciendo que mejor han sido positivas porque eso te empujó, te motivó, ¿no es cierto? Pero de las negativas, si has ido a contratos que no te han pagado. Ah, claro, eso puede pasar. Esa es la típica. O te han querido pegar en alguna cancha, apostadores, no sé. No me das. A ver, sí. ¿Qué pasa, sí? Jugando. ¿Qué te decían? Deja caerte. No, me dijeron que yo. ¿Qué te pudo? Y miren, y por eso yo estoy en contra cuando promocionan los partidos. Si algún momento le dije, Marco, promocionan, por ejemplo, juega Rubén y te va a poner figurativamente. Rubén acompañado de Culebrilla y Anderson. Vamos al caso. Contra Rubén y los Merizos. ¿Qué más espectáculo anunciar a esos jugadores? Pero lo primero que ponen apuesta base, mil dólares. Sí, sí, sí. Entonces están promocionando el dinero, la apuesta. Más no la calidad de jugadores que llevan. Yo sí estoy con... Algún rato le llevé al Bati, que jugó contra Emerson, en una liga barriera. Y me había hecho un flyer, el Bati, y apuesta 500. No es que estaban apostando, sino que la costumbre de la gente. Entonces yo le dije que le borre. Mejor le hicimos un video raro. El actual campeón nacional con los jugadores, con la revelación. Yo creo que los eventos deberían promocionarse así. Más no por lo que... Porque vos sabes que a veces haces mentir esa apuesta. Sino que hacen figurativamente que porque hay esa apuesta, van a jugar al máximo. Y vea... Y vea... Y ahí tengo una pregunta. Siga, siga. Lo que yo hago, por ejemplo, para estos eventos que son invitaciones. Rubén, ¿cuánto cobra tanto? Robert, ¿cuánto cobra tanto? Le digo a Colombia, ¿cuánto cobra tanto? O sea, ninguno cobra lo mismo. Más claro. Entonces, ¿yo cómo hago? Les voy a dar ver algunos viáticos. Para que les alcance. Por ejemplo, así estamos haciendo en Guayaquil, ¿no? Unos viáticos para que les alcance para los otros días. Les damos la alimentación, les damos la esteril. Dicen, pero es muy poco. Le digo, es que es solo viático. Y ustedes van a jugar. Los que clasifican van a jugar por un premio. Y ahí sí peleo de que el premio sea justificable. Por ejemplo, en Guayaquil, para el primer lugar, el premio para el primero es de 2.500 dólares. ¿Y por tres días? Por tres días. Y aparte, se les da una cantidad para que gasto es lo que tengan. Entonces, miren, es tratarles bien. Y yo no estoy diciendo, se van a jugar por 1.000 dólares. Pero a todos los tíos les pagamos igual. A Riobamba, igual. A todos los tíos se les va a pagar igual. Pero igual van a jugar por un premio. Entonces, ahí te motiva a que el esfuerzo sea el máximo para llegar a ganar el premio mayor. Claro. En el peor de los casos, queda cuarto, igual también tiene premio. Se ve compensado. Y en esta cuestión de los contratos, cuando a ti te llevan por contrato, ¿igual apuestan? ¿O son partidos de exhibición? O sea, ¿cómo es la cuestión? Digamos que se arma un partido en Ibarra, te llevan con contrato, ¿no es cierto? Juegas contra el Huasca. ¿Hay una apuesta de por medio entre ustedes? ¿O es lo que apuesta la gente afuera? ¿Cómo es de esa manera? Creo que últimamente se ha dado un partido en Ibarra, los dos tríos que van a jugar. Porque, no sé, o sea, ya, como te digo, siempre, cuando yo he ido, siempre debajo de la apuesta. Es lo que normalmente ahora se ha hecho. Pero entre los tríos. O sea, se recoge plata de trío, trío, se mete y se apuesta. Igual como que se mete la emoción de la gente con las apuestas. Por fuera, por esto. Pero es que yo digo que está... Se da más de doble asilo también, pero... Es que la gente está, como le digo, sí, conciada, digamos, de que si hay apuestas, van a jugar al máximo. Y ahí hablábamos con Darwin, con Batti, yo lo pongo en el tapete también. Y que ahí viene la honestidad del deportista. O sea, si me pagan un contrato, no es que ya me pagaron y me voy a dar. Voy a dar todo. Sí, si no tiene que ir a dar todo, entonces uno va conociendo a esa gente. A esos deportistas, y recomienda inclusive, no, vea, a él no le interesa que apuesten, a él le interesa que le paren su contrato y va y juega, ¿no? Y es de arma de doble filo, por lo que tú mencionabas hace un rato. En el ecuabuelo y como en todo, en todo hay de todo, ¿no es cierto? Entonces, di tú, un apostador, que por ahí no sabe tanto de la buena vida, ¿no? Si no... Me dio el raro. Y... Chuta a ver que está perdiendo, mete bastante plata, está perdiendo, y ya se les quiere cargar a los jugadores, por ahí las amenazas, cositas que trascienden eso, entonces sí es jodida esa parte. Sí, por eso es que también, es que hay, como te digo, lugares, donde pasa eso. Hay lugares que, o sea, la gente... Disfruta, ¿no es cierto? Apuesta, pero disfruta, ¿verdad? No pierde, pero tranquila. O lo que sabe pasar, ¿no es cierto? También, alguien otaniza el evento, y él es el primero en apostar, pues, y cuando pierde, ya no les paga a los jugadores, o les paga menos, ya está riendo, ya sabe que me río, ya... Jodido eso, jodido eso. Es que eso sabe pasar, pues no es cierto, les trae a jugar en la cancha de él, y él es el primerito en apostar, pues, en contra de pico, y cobra menos, y les paga menos, me ha pasado. Ahí me he topado yo, con los casos que no me han pagado, por ejemplo, porque dices que me fue mal, no es que le ha ido mal, porque la cancha... Estaba llenito. Sino que perdí apostando, pues, entonces yo, por ejemplo, soy enemigo, pues yo he dicho, cuando uno está al frente, sea de una organización, y de todo, no puede ser juez sin parte, ¿no? Algún rato alguien me dijo, hagamos un campeonato, y nosotros saquemos un equipo, y... negado, negado. Entonces uno debe ser totalmente independiente, de ese tipo de situaciones. Anderson, ¿a qué se debe que no tengas apodo tú? Porque, ya como dijo Jorjito, que ya te han puesto algunos apodos, ¿no? ¿Cómo era el sin ganas? ¿Cómo te digo? El tímido. El tímido. Pero ¿a qué se debe que no tengas... No te vas con nada de mala gana, o te vas sin ganas. ¿A qué crees que se debe eso, que te hayas quedado como Anderson? Y punto. ¿Nunca tuviste apodo? No. O sea, ni en la escuela, nada. Porque a veces eso va creciendo, pues, ¿no es cierto? Sí, pero no. O sea, nunca tuve un apodo. O sea, yo ahorita, el chico que me merece, pero, vaya, puedo apodo. Hasta hijo no hace. Claro, y ya hay alguno, Por ejemplo, Hugo, también. Huguito, no sé. Hablé, por ejemplo, Miguelito, Miguel, pero Miguelito, ya quedó Miguelito. Sí, hay alguno. Por ejemplo, el caso de José, también, ¿no? El Kaiser, pero sabíamos que le decían, porque cuando yo algún rato pregunté el número, me mandan el número, y decían muñeco. Digo, ¿y qué? Muñeco le dicen, José, pero por ahí. Ah, la muñeta. Sí, entonces, aunque yo he sido muy respetuoso, ya los apodos, los lanzo ya, porque son parte del juego, del sistema, ¿no es cierto? Pero ahí yo, pues, digo muñeco, pero ya después de, no sé qué le decían, el Kaiser, el Kaiser, como que en medio le pegaba, pero no le gustaba, no le gustaba que le diga el Kaiser. Sí, no le gustaba. Entonces, en todo caso, tenemos a Anderson para rato, ¿no? Sin ganas. Sin ganas. Ahora sin ganas. Perdón, perdón, lo que pasa es no. Oye, y ya para ir terminando, ¿no? Porque ahora juega Anderson, su parte, un partido en la canela, ¿no? Dentro de este proceso en el que tú has subido de juego, mencionaste que estuviste un tiempo entrenando con el profe Bayriton y todo. En ese sentido, ¿cómo tú piensas que te favoreció? No sé, porque hay el criterio de muchos jugadores, como en el ecuabolio, ahorita recién se está normando esto, de que los chicos se preparen y ya vemos a jugadores más atléticos como campeones. Con principios técnicos, ¿no? Entonces, hay esta controversia de que los jugadores de la vieja guardia dicen, no, así solo se sube de juego jugando, que es cierto también, pero si es que así fueran todos los deportes, solamente subiría un futbolista, solo se haría buen futbolista jugando y no tendría que entrenar. Es complemento. ¿Tú crees que sí te favoreció esa etapa en la que entrenaste ahí en Pomaski o piensas que solamente el juego te ha ayudado? ¿Cómo le ves de esa cuestión? O sea, yo veo que para ser bueno hay que entrenar. Porque, o sea, que juega, que juega, que juega, puedo jugar todos los días, pero no va a ver resultados. Da igual que entrenando ya es que entrenas en la parte física, que jugando no vas a tener físico. Tal vez jugando vas a ganar experiencia, ya no ponerte nervioso, técnica, parte técnica que ganas jugando. jugando. Pero ahí haz complementos de entrenar y jugar. También depende de cómo entrenes, porque si vas topas balón, no. Tienes que hacer ejercicios que en realidad sean de cobol. y tú entrenas todos los días o cómo estás. Ahorita entreno dos veces a la semana. Te mantienes activo, también juegas. Claro. también, sí puedo seguir o sea, colocando. Colocando no puedo, no, pero ahí le gusta. No, pero es parte de, porque a veces le toca, pues, no es cierto, yo cómo sé decir, cuando no pasa el colocador en el relato que digo. Cuidado, coloquen. Y hay, por ejemplo, la habilidad que tiene la ley. Cuando él entra a colocar, yo ya le veo siempre ese izquierda. Siempre entra y trata de sorprender con la izquierda y cuántas bolas ha puesto, ha soltado nomás en el medio. O sea, eso no me enseñó nunca. Yo ya le estoy viendo. Yo cuando ya le veo que entra en la ley, sabemos de qué lo hace con la izquierda y al centro. Y ya si rebato les dedico a la izquierda. Para que me salga. Y si me quedo, no me diría nada. Ahora ya es micrófono abierto el relato. Claro, con el comentario antes no era así. Claro, Era solamente para la transmisión y eso a mí me generaba como que yo decía eso no debería ser así porque se les desconcentra a los jugadores. Pero ahora veo que se han acoplado tranquilamente y juegan. Pero los jugadores casi ni paran bola eso. Graen más por la gente. Algún rato suspendimos porque algún jugador dijo que el audio no le molestaba. Por eso el audio debe ser adecuado. Incluso todo esto se reclama de que el escenario debe ser acústico. Todo eso que no moleste el audio. Pero la gente reclama. La gente reclama. Ya no es lo mismo el ecuador le dice un relato por ejemplo recordar en la final con ESPN la señal era solo para ESPN y no había audio. Yo estaba arriba en el último grado y la gente subía y había paja después tuvieron que sacar al aire la señal pero solo para la transmisión no al público. Entonces todo depende no es parte de la emoción. Y se va complementando todo. Y es la o sea como digo también es parte de la cultura porque van los dichos las jugadas y la gente disfruta la gente vive. Esa es la jerga. Cuando yo digo y aplaudo una volada del Andrés y aplaudo aplaude vos me grito. Así muchas cosas pasan. Y eso es lo que a la gente le gusta le encanta es parte de la vivencia del ecuagole. Sí, 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 sí es fuerte. Hace un rato topamos el tema y ya me quedé picado en ese sentido de los parroquiales que te enfrentaste con Arley ¿no es cierto? Los parroquiales es bravo jugar un parroquial. Alguna vez tuve esta experiencia me ahuevé porque yo tenía 16 añitos me hicieron ahuevar cuando jugamos allá en Calderón. Bueno fue para mí fuerte eso de chamito. En ese sentido no has tenido experiencias así como que densas porque yo me acuerdo yo iba a batir y por allá me decían me cogían por ahí Ah sí de la gente te soplaban una corneta el dato que iban a batir pero eso yo no entiendo aguantas ese voltaje y en la canela ponte la presión es que en la canela no te dice es que en la canela hay disciplina pero en cambio ahí era claro pero es que por eso es que ese caos es lo que ahí me generaba como que pero es la parroquial hay gente que te dice sí pero también tienes gente que está casual y te dice dale dale se me juega entonces claro pero era un polvorín eso por ejemplo en la erección que pudo haber tenido el dato que le soplaron la corneta que podía haber regresado siendo otra persona igual en la ley me sorprendió porque a él le empujaron él iba a batir y lo empujaron y en la ley en lo que reaccionaba se armaba la gran ley entonces hay que saber manejar en ese tipo de circunstancias no había donde poner y la gente que genera por eso estoy en contra de las apuestas la gente que apostaba por eso es la gente que generaba esa bronca aunque igual en los parroquiales sí aunque no apuesten también sí es bravo sí le meten corazón yo he hecho la diferencia yo he sido siempre de las barriales totalmente diferente los parroquiales desde otra fiesta porque vos en un campeonato barrial te acompaña el equipo que obviamente es el que clasifica y en la liga dicen todos por equipo para acompañarle pero en cambio en la parroquia te ponen los carros para que vaya toda la gente y al menos si eres de la parroquia de Pomaz hijo de púchica o sea hay identidad parroquial ahí se siente entonces va toda la parroquia y es una fiesta prácticamente tanto en fútbol que está lo presente en los parroquiales y el ecuabole que nos apasiona qué expectación uno de los demás que no tienen que no tienen grados se meten pero de quién traen sí sí he visto que son bien apasionados y Andrés para no perder la costumbre unas palabritas para los jóvenes que te admiran la gente que admira tu juego y te admira como persona un saludo a toda la gente a los niños adolescentes primeramente un saludo de parte de Anderson motivarles a que sigan entrenando jugando sobre todo que no desmayen porque creo que la mayoría de jugadores empezamos desde abajo entonces darles esa motivación de que mientras ustedes se proponen el sueño tengan una meta la luchen porque se trata de esfuerzo esfuerzo tras esfuerzo y llegarán a la meta es lo que yo siempre me he puesto en mente luchar luchar hasta conseguir lo que uno quiere porque como dicen para lograr lo que quieres lucha entonces hay metal en ñec en el ecoboli es un lindo deporte que se empieza desde abajo pero cuando ya ves estás estás arriba no desarrollado de grandes amigos conoces experiencias muy bonitas lugares muy buenos eso darles muchos alientos de mi parte cualquier cosa que les pueda ayudar que me escriban un consejo una motivación ahí voy a estar de igual forma un saludo a la gente de Pomazki a mi amigo David a Carito y a mi papá a mi mamá a mis hermanos y agradecerles otra vez por la invitación gracias a ti Anderson por darte este espacio porque además de que es bacano compartir como te digo o sea hay gente que te admira un montón y cuando se tiene esa influencia sobre los demás que mejor que utilizar esa influencia de una forma positiva pues ahí ya escucharon que esto es de esfuerzo y de constancia porque a veces no sé hay esa connotación o no sé el sobrado enfermo perdón pero el sobrado enfermo de la cancha que le gusta criticando por ahí un pelado que se quiere superar y le critican y le caen al pelado y a veces eso le desmotiva al pelado y ahí queda la cuestión pero tienen que entender que nadie nace sabiendo y que esto es un proceso en el que uno se va construyendo de a poquito hasta que ya vas viendo resultados yo cuando entrenaba me acuerdo que se me reían porque yo era loco que repetía los ejercicios que hacía a propósito que me castigan para que me manden a las gradas entonces yo he visto niños que son así como que como que así ganosos para entrenar y se les ríe y se dice que loco para entrenar pero yo esa gente a esos niños le admiro o sea como que me da admiración porque o sea nadie se motiva y nadie tiene esa voluntad y esas ganas de entrenar de hoy en día hoy en día veo que solo jugar quieren jugar y jugar y jugar pero lo que sí les digo es que también deben entrenar que no solo jugando se va a todo también entrenando se complementa bien se complementa bien el profe Luchito de ecuabolic training nos dice que como como entrenas juegas entonces si es que le veo a algún pelado malaganoso entrenando así mismito así has de jugar un pelado sin ganas yo me quiero quedar con ese concepto de este diálogo chévere con Anderson ¿qué es para ti el ecuabolic? ah bien ¿qué es para mí? chuta no hay sentimientos es algo inexplicable porque si hablamos de ecuabolic me he acompañado en un momento bueno malo se diría que es mi buen amigo sabes que no te abandona que no está no ves si tienes dinero o no tienes dinero o no ves si estás bien o mal sino que está ahí es como que el amigo Phil que siempre va a estar ahí igual siempre voy a estar sobre todo y sé que siempre va a estar ahí super nos quedamos con ese concepto no hizo un análisis ¿verdad? respecto a deporte nada esto me jura está aquí está aquí super Anderson Marjito entonces despedimos muchas gracias a la gente que se quedó acompáñenos de este espacio va a estar abierto y créanme que aquí no va a venir cualquiera esto es exclusivo para gente que tenga un impacto positivo en el ecuabolic así que síganos acompañando jorjito cartagena marco jurado y en este caso este gran deportista y persona Anderson vaya jorjito usted despida como sabe en la canela también nos vemos en la próxima más que nada que grato contar con estos grandes referentes estén atentos a nuestro próximo programa y gracias a marco también por esta invitación porque aquí desde que ingresamos se ama y se respira ecuagole nuestro deporte 100% ecuatoriano gracias